Un poquito de orden acá, tranquilo. Perdón, perdón, perdón. Se lo sacó, a Drugal. Está en trance, está en trance a Drugal. Pero no, no, no. ¡Grugal, no! No, 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 no. No, no, no. ¿Cuántas palabras? No sé más, a 15 te metió, no sabemos. ¡Sospide tú! No, no, no. ¡Sales! ¡Sales! ¡Sascad! Esto no se atiende por otra sociedad. Ya que el estripador se le metió. ¡No, no, no! No, no, no. Se le metes, se le metió. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es un caso extremo donde el alma no quiere salir. No quiere salir y hay que aplicar. No le peguen, no le peguen. No, 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 tranquilo. ¡Basta! Tranquilo, tranquilo. ¡Basta! ¡Basta, basta! Relájate. A ver si se le va. ¡No! ¡Hay que sacar el esposo! ¿Qué está haciendo? ¿Qué, qué? ¿Le están sacando el plateíche? Esencial. Se le arraigó mucho. ¿Dónde tiene el medio? Se le pegó, se le instaló. Se le instaló, se le instaló. Es como un... ¡Cachu! Que no se quiere ir, vamos. A ver. ¡Cachu! Dele, pues. ¿Vamos, Cachu? ¿Vamos, Cachu? ¿Vamos, Cachu? ¿Quién es que nos... ¿Quién es que... ¡Cachu! Tienes un bolito de Tate Show, eh, Nachu? Dice que tenés un bolito de Tate Show. ¡Ay, caral! ¡Ay, amigad! ¿Quién es... ¿Quién no puede decir su nombre? Es el buen pechero. Está volviendo, está volviendo. ¿Se mueve la mesa? Se mueve, sí, sí, sí. ¡Hay un gol! ¿De quién? ¡Hay un gol! ¿De quién? ¡Gol! ¡Basta, basta, basta! ¡Basta, basta! ¡No, no, no! Ahí está. Se bloqueó, ¿eh? Está irritado. ¡Ah! ¡Eh, sí! ¡Me está cerrando! Está volviendo el día. ¡Eh, está bien! ¡Me he venido! Por ahí es bueno agua, bendita. Agua, le estamos tirando un poquito de agua. De agua. Ahí está. Un poquito de agua. Ahí está. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¡Arriba, Pechano! ¡Volvió, volvió, volvió! ¡Volvió, volvió, volvió! ¡Volvió, volvió! Costó, ¿eh? Costó un trabajo arduo. Acá está, Aldrúbal Pachano. Muy bien, Aldrúbal. Muy bien, muy bien. Tarea cumplida. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Lo quiero felicitar al cuñado de Mauricio. Muy bien, lo quiero felicitar porque ha logrado sacarle al Medium junto a su asistente. En realidad, al padre Sister Piller le han sacado todo lo que tenía adentro. Muy bien, ¿eh? Lo felicito. Sí, sí, pero no se complicó. Se complicó, sí. Sobre todo con el peatista de Central. Sí. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Vas a cobrar tú también, ¿eh? No, no, no. Pero ¿qué crees que hace el campeón? ¿Está bien? Está bien. Está bien. Antes de irme... Quiero agradecer a la producción. Lo bien que me trataron, hasta allá de todo esto. Y... ¡Gol! ¡Es el gol! ¡Gol! Bueno, ahí pasó el cuñado de Mauricio.